Bueno, que yo siempre he hecho atletismo, he hecho triatlón después, y entonces ellos lo han mamado. La primera vez que competimos fue en el triatlón de Carranque. Yo tenía 7 años, mi hermano tenía 5. Fue nuestro padre el que nos metió en el mundo, el que nos hizo llevar a ese primer triatlón. Nos vamos en la caja de cartón. Este es el grupo del Parra, con Eduardo Arenal, ahí tienen ellos el mismo equipo. En Junior, en Eko y Aros. Hacemos un trabajo diario de 2 horas, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 12. Ellos están haciendo, de acuerdo a la semana, un volumen entre 35 y 40 mil metros. En el caso de Nacho y Alberto, cuando tienen alguna competición importante que no está dentro del calendario de natación, se les hace un ajuste a la semana para que ellos puedan llegar a puntos y más finos para su competición. Muchas veces llegan con mucha prisa, de terminar la carrera o el trabajo de bici que hacen ellos fuera del agua. Se les nota que no rinden igual los días que entrenan muy duro, fuerte. Cuando tienen descanso fuera, en el agua se rinden mucho más. Están picados siempre con ellos, tanto en las series como en el trabajo es fuerte. El trabajo... siempre van a cabeza a cabeza y se van picando uno a otro. La verdad es que les viene muy bien, tanto a Nacho y a Alberto como a los niños del club, para intentar mejorar día a día. Bueno, aquí es donde estudio a... Bueno, al final estudia aquí mi hermano y yo estudio en el despacho de mi padre. Y aquí es donde echamos casi todo el tiempo los estudios. Y de Tuglia cuando hablamos, necesitamos las pruebas. Bueno, aquí tenemos nuestro trastillo personal, aquí tenemos las bicicletas, el material con el que competimos, los cascos... Además también hay que darle una formación deportiva, de llevarlo a sus cursos de natación, a sus escuelas de atletismo... Y a partir de ahí te vas dando cuenta de que ellos, ante una serie de cualidades, empiezan a tener buenos resultados, le apasiona el triatlón. Y a partir de ahí, pues, son ellos los que te empujan a que sigamos por el camino del entrenamiento. El entrenamiento ya un poquito más rápido, de pistas, de series más anaeróbicas y, sobre todo, entrenamiento de transición. Le den las chispas, que ellos no noten las piernas pesadas, no noten las piernas cargadas, sino tenerlas más ágiles. Deportivamente, pues, claro que me gustaría estar ahí arriba, ¿no? Llegar a clasificarme para un mundial, estar en podio y hacer lo que realmente te guste y tu sueño, que desde pequeño, ¿no? A lo mejor a una Olimpiada y estar ahí adelante, ¿no? Tampoco hay por qué decir, vamos a dejar los estudios, ¿no? Yo pienso que se puede compaginar bien las dos cosas, no al mismo nivel que a un estudiante normal, pero si uno se saca su asignatura y compagina bien con el deporte, pues, más que mejor, ¿no? Muchas letras, a lo mejor te lo dicen, ¿no? Al principio se ve algo muy lejos, muy difícil de llegar, pero a lo mejor, si van saliendo bien las cosas, pues, es posible que llegue ahí. Todavía es muy temprano, no sabemos realmente cómo voy a estar, si realmente voy a llegar a ese nivel o me voy a quedar por debajo, ¿no? La verdad que fue una experiencia muy buena que, a raíz de haber competición, empezamos a practicar otro deporte, como era el atletismo, especialmente el cross, pasaban los años y hacíamos más triatlón y a la vez también más cross. Tienes a tu hermano como referente y, bueno, también a tu padre, ves como tu primer hermano va ganando competiciones importantes, entrenar con él me da mucha confianza. La gente puede pensar eso, que puede ser campesino, pero yo personalmente pienso que es lo mejor que me puede pasar, porque esa confianza que generas con tu padre, pues, la verdad que motiva mucho. Antes decía que sí, hay ciertos miedos, pero los vas contando y vas poniendo todo lo que esté de tu parte, facilitándole a ellos la labor para que se sientan cómodos y no tengan carga. Y que ellos, pues, se pueden dedicar, pues, por ahora, a media, pero igual más adelante, plenamente. Gracias. 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 Gracias.